Cauca, territorio de paz. Por primera vez en el departamento del Cauca, quinta válida del campeonato nacional de motocross, gran final y clasificación al latinoamericano de motocross. Este 25 y 26 de junio, Corona Club Extreme Park, Avenida Panamericana, Popayán, Cali, kilómetro 8, Puente del Cofre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibida la venta a menores de edad.